El Corpo de Daniel Llega el club con el combo, rápido, la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como el frego Se acercó poco a poco, y yo queriendo que me bailes Luego me dijo, vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Cerramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Cerramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y ari te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rigo dos botellas de champán, de la culpa al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate Está en combinar con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo gemido Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Tengo en la mente la pose y todo lo gemido Tengo en la mente la pose y todo lo gemido Que somos presentes en esta noche Muchas gracias Que Dios los bendiga Y que sigan cumpliendo muchos años más, Dani De parte de toda tu familia presente en esta noche De parte de tu primo, prima Día, tío, presente en la noche Cuéntanos aplausos para la mamá ¡Vamos, que se escuche! Bueno, ahora los tíos, tía, vale todo, vamos No importa eso Vamos, vamos, eso Esa es la buena onda Mirando por este lado, por el otro Ahí está, ahí me gusta El asador, por favor José dos H Por favor ¡Vamos, que se escuche! ¡Vamos, que se escuche! Más que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Más que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, termine jamás. Y en formas que empleamos los dos dibujando en el suelo de un viejo sabor. Los pasos que valen en una historia de amor, es tiempo y es tiempo y es tiempo. ¡Que delante de la palabra a las ronderas de la noche! Ahí está. Que esos amigos así me gustan, para la chica que se está bailando todo. Abajen las amigas, las primas, Y se mató con una montada Con tu corazón, con la soledad ¡Alevenza! ¡Ey, Sashabini, vamos! ¿Cómo dice? Ahí está la sostenida de la noche Corriente, te vas a ir solo corriente ¡Ey, Sashabini, nuestras amigos! ¡Ey, Sashabini! A ver, saludito para la quinceañera de parte de Enricito, por un poco ¡Vamos, de pico! ¡Ey, no es! ¡Coyente! ¡Ey, Sashabini, nuestras amigos! ¡Ey, Sashabini, nuestras amigos! ¡Ey, Sashabini, nuestros amigos! ¡Ey, Sashabini, nuestras amigos! ¡Ey, Sashabini, nuestros amigos! Vamos, Nelly. Bienvenido, Nelly. Vamos, Nelly. Vamos, Nelly. ¿A dónde está Nelly? Vamos, picante. ¿Qué voy a hacer, picante? Para ella. Ella sí me gusta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Avanta la tibia! Vamos, Nelly. ¡Fue, fue! ¿Qué voy a hacer? Quiero recuperarte. Puedo entrar en ese. ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! para las chicas que están bailando acá al fondo se van a ver en vivo el luna o martin miren mi amigo el que hace el patito en cuatro ¡es así me gusta amigo! ¡es así me gusta! ¡ahora la familia de nadie! ¡vamos! ¡miren cumbia! ¡miren cumbia! ¡bote la mollera colora! ¡mire la mamá baila la cumbia! ¡bote la mollera colora! ¡cumbia! ¡cumbia! ¡eso va a banchi! ¡ahora vos banchi! ¡bote la mollera colora! ¡bote la mollera colora! ¡acá se te levanta tu mollera! ¡ah bueno! ¡acá se te levanta tu mollera! ¡uh! ¡uh! ¡poyera pollera! ¿qué dice comiente? ¿qué dice? ¡cumbia! 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 ¡vamos! 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 ¡ahígolo! ¡vamos! ¡vigo la fiesta! Llegó Setilson Vamos La Marga Esa sí se baila La Marga Vamos Catrín ¿A dónde está la gente de Catrín? Vamos Vení, vení, vení Vení, vení, vení Esa vamos, Vandy Vení, vení Vení, vení Y los amigos de San Patrín ¿Dónde está el Chávez? Vamos San Patrín ¿Dónde está el Chávez? Vení, vení, vení Vení, vení, vení 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 Vení, vení, 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 vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení 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 ¡Esa sí me gusta! ¡Ahí está! ¡Qué te da el pejizo! ¡Qué te da el pejizo! ¡Qué te da el pejizo! ¡Esa se nos da el pejizo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va, eh! ¡Vamos! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Mirá cómo ven el papá, eh! Por su mal pensado Yo me pí la pata Porque el pejizo ¡Gracias! 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 ¡Eso es un rayo río! ¡Eso es el pasito del chaval menos más! ¡Abo ver a no ver las tabas! ¡Opa! ¡A bailar bailar! ¡Abo ver los amigos chavreceros que hacen presentes! ¡Abo ver los amigos chavreceros que hacen presentes! ¡Necesitamos un bailarín para la señorita que está sacando votos, Manny! ¡Eso! ¡Para ver! ¡Eso es el que nos da! ¡Eso! ¡Sapu! 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 ¡Gay! ¡Sapu! ¡Gay! ¡Eso es el chaviro! ¡Sapu! ¡Eso es el que nos da! ¡Vuelta y vuelta! ¡Vuelta y vuelta! ¡Vuelta y vuelta, Pezano! ¡Qué noche, papá! ¡Vas a la quinta, Pezano! ¡Jo, jo! ¡Y seguimos, eh! ¡Seguimos en el cantante! ¡Seguimos con todas las maledillas, eh! ¡No seguimos chavreceros que hacen presentes! ¡Cuando quieras, Pezano! ¡Cuando quieras, Pezano! ¡Cuando quieras, Pezano! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta y vuelta! ¡Gracias! ¡Gracias!